Justo, un poco abrigado, Justo, ¿dónde estás? Estoy de viaje, estoy ahora en New York, en Estados Unidos. ¡Qué lindo, Justo! Primero que nada, felicitaciones, la verdad que preciosa, Steffi, con ese vestido blanco, magnífico, soñado. La verdad que fue un diseño que toda Argentina y todo el mundo, toda Latinoamérica, habló durante estos días. ¿Qué sentiste cuando te llamaron, cuando te convocaron? Nada, obvio que súper contento, toda la repercusión que hubo hasta el momento, súper buena, así que súper contento. En ese momento, la verdad que arrancamos hace bastante tiempo, estábamos haciendo ya algunos looks para Steffi y para la voz, y habían avisado que se casaban, y me dijo, yo quiero hacer el vestido de novia con vos. En ese momento, ¿no? Pasó un montón de tiempo, y a las pocas semanas me escribe y me dice, no, quiero que lo hagamos y arranquemos cuanto antes, porque yo iba a estar poco, se iba a Miami, iban a estar pocos días en Argentina, cuando volví, tipo, hacía un viaje, estaba pocos días, se volvía a ir, así que aprovechamos esos viajes, y lo probamos tres, cuatro veces, y nada, la verdad que todo bárbaro. ¡Qué lindo, Justo! La verdad que hace años sigo tu carrera, sos uno de los diseñadores correntinos, que siempre nos está representando con las grandes figuras, haces un trabajo excelente, la verdad, y más que feliz de ver tu nombre, bueno, en boca de todo el mundo, y hablando excelente, porque la verdad que fue un vestido que impactó a las mujeres, y que seguramente se va a estar replicando. ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, estaba muy linda, yo ya lo dije un par de veces, y me parece que lo bueno de este look, es que Zepi está como muy trendy últimamente, y se anima a cosas más locas, y más jugadas, y qué sé yo, y para esta oportunidad eligió todo lo contrario, como la imagen icónica de una novia, con ese vestido, con esa pollera acampanada, y la cola larga, y el velo, y esa línea tan simple, que la hacía destacarse a ella, y verse divina, y creo que como que daba la vuelta, como que tan clásico, era moderno. Justo en las elecciones del vestido, o sea, hubo un solo diseño, hubieron dos o tres que ella dijo, bueno, este me gusta, le sacamos de este, le ponemos en este, o fue directamente, este se me hace que es para vos, y dijo, bueno, sí, vamos con este. No, la verdad que ella tenía muy en claro desde el minuto uno, que quería esa línea de vestido, como el vestido con el corte en la cintura, y esa pollera acampana bien importante, y la cola, y demás. Y después para el resto de las cosas, estuvo súper abierta siempre a lo que uno le proponía, y demás. Desde el minuto uno, la idea fue ese corset, sí, lo fuimos modificando durante las pruebas, al principio el escote era un poco más alto, y después lo bajamos, pero mantuvimos esos picos hacia los costados, las mangas también, fue algo que se fue probando y decidiendo durante las pruebas, al principio iba a ser otro estilo de manga, después las cambiamos, unas mangas más importantes, y las cambiamos por esas más chicas, nada, son siempre detalles que se van probando y definiendo sobre la marcha, ¿no? Justo, ¿y ahora qué estás preparando? Bueno, estás ahí en New York, te cuento que nos da la envidia que nos da verte abrigado, porque acá justamente estamos atravesando una ola de calor, contanos, ¿qué se viene? ¿Qué estás armando? Y ahora, nada, la verdad que tuvimos un fin de año, por suerte, bien movido, después de un tiempo que estuvimos bastante parados, ¿no? Con la vuelta de las fiestas, los casamientos y demás, tuvo mucho laburo a fin de año, y nada, ahora estoy aprovechando tu viaje que ya tenía organizado desde antes de saber la fecha del casamiento y demás, así que me lo perdí por eso, y apenas vuelvo, la idea es arrancar con la nueva colección y hacer, nada, y empezar a subir esas cosas y ver cómo seguimos, ¿no? Buenísimo, justo, bueno, y te esperamos por Corrientes Capital, cuando estés por la provincia, te esperamos por acá, queremos obviamente seguir sabiendo sobre tu trabajo, bien de lo que hacés, que de hecho lo hacemos a través de las redes, eso seguramente, pero vos sabés que te admiramos muchísimo y que siempre estamos ahí apoyándote. Muchísimas gracias, sí, obvio, obvio, qué ganas de estar allá también, y nada, siempre gracias por el interés y por el apoyo que siempre están. Muchísimas gracias, justo. Un beso grande, que sigas disfrutando el fresquito, el frío que se ve por ahí, y bueno, nuestros mejores deseos. Me encanta.